Las centrales de autobuses de esta ciudad nuevamente reactivan sus corridas, principalmente a Uruapan y a Morelia. Se restablecieron a Morelia y a Uruapan. De aquí a Uruapan es directo por el momento, hasta que no haya la seguridad de que puedan entrar a cuatro caminos. Resaltan que ha estado muy intermitente la actividad y las corridas, ya que de un momento a otro se pueden suspender, dependiendo de que se pueda circular por la autopista siglo XXI. Pues ya va casi, pues ya una semana casi, porque se restablecen y se cancelan. Y así está, o sea, ha estado inestable el servicio. Se evita exponer a los pasajeros y a las unidades. La opción que se ha estado tomando es mejor cancelar la corrida en el último momento, de acuerdo a lo que se esté presentando. Sí, de hecho, pues nos ha tocado cancelar corridas ya cuando la gente está arriba de las unidades y pues nos toca cancelar todos los boletos. Es que nada, porque hay veces pues que los bajan a medio camino y para evitar esos problemas mejor nada más, no salen corridas. Esperan que ya se pueda continuar con la actividad de manera normal en las centrales de autobuses y no se tengan que suspender las corridas. Toda la noche se trabajó, ayer desde las 4.30 hasta las... hasta ahorita, todo está normal, desde las 4.30 hasta ahorita. Y pues esperemos que así siga. ¿Reconocen que ha habido cierto temor de viajar por parte de los pasajeros? Sí, mucho, bastante, porque pues por lo regular, lo que es domingo, siempre todos los carros se van llenos. En cuanto se restablecen, sí, porque tienen la necesidad de viajar. Pero de alguna manera sí existe así como el miedo o el temor de viajar por la situación. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.